El Sevilla suma y sigue. Ya lleva un año sin perder en Nervión y eso se dice pronto. A punto estuvo de caer ante el Liverpool, pero lo evitó otra noche épica que pasará a la historia del club. El empate a tres frente a los británicos el pasado martes le permite cumplir más de un año seguido sin perder en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La última derrota se remonta al 22 de noviembre de 2016, cuando cayó 1-3 frente a la Juventus. Desde entonces, el Sevilla ha jugado entre todas las competiciones 26 partidos oficiales con el siguiente saldo 18 victorias y 8 empates. En esa lista de partidos destacan, además del encuentro del martes, citas de alto nivel que supo salvar, pese a las adversidades como un doble enfrentamiento consecutivo contra el Real Madrid en la Copa y la Liga o todos los envites de Champions hasta la fecha. De esos 26 partidos, el Sevilla solo se quedó sin marcar en dos, frente al Villarreal y ante el Sporting de Gijón con sendos empates a cero en la pasada Liga. Las victorias más contundentes fueron el 9-1 al Formentera en la Copa del Rey y el 5-0 a los Asuna en la última jornada de la Liga 2016-2017. Nervión debe seguir siendo ese gran fortín en el que ni siquiera los grandes fueron capaces de doblegar al Sevilla. Nervión debe seguir siendo ese gran fortín en el que ni siquiera los grandes fueron capaces de doblegar al Sevilla.